muy buenas que tal gente como están bienvenidos al canal bienvenido de nuevo a 7 days to die vamos a continuar hoy después de las misiones que hicimos ayer esa misión complicada no estamos ya a día 5 acaba de amanecer estuve mientras que estaba acá esperando que se haga de día me puse a hacer adoquines y cajas para seguir la construcción de nuestra base llevamos un poquito de hierro para hacernos una escotilla y nada llevamos madera llevamos el martillo de oreja que habíamos encontrado y vamos a ver si si podemos seguir la construcción mi idea en mi idea es esa por lo menos a 0 y hasta que abra el vendedor son las 4 de la mañana hasta las 6 que abra el vendedor vamos a continuar con el tema de la base luego nos vamos a ir a a los vendedores a los dos que tenemos porque éste no tiene necesito comprar el crisol porque tenemos el machete para hacer y tenemos herramientas ya de tier 2 o sea de nivel 2 de acero que podemos también hacer pero no tengo acero necesito el crisol así que quiero ver si alguno de los otros dos vendedores tienen el crisol pero me puse a mirar el tema de las habilidades y acá en la de recolección no es es en la de áreas de trabajo el crisol es el último tenemos que llegar a 75 puntos para que nos dé el crisol para poder hacerlo nosotros para craftearlo y estamos en 35 recién me imagino yo que en 50 se habilitará la estación química creo pues ya podemos hacer la hormigonera pero no una estación química y va a ir lento el tema es hay que buscar mucho tema de revistas y tratar de de a ver si tiene algo esto canata acá hay dos como que lo tienen a este tiene dos en que se basa no entiendo bueno vamos a guardar esto bien y nos vamos señores nos vamos estuve mirando el tema de la plantación también para plantar semillas para hacer semillas de patatas necesito nivel 20 sea el último nivel me pide para hacer semillas de patatas y está bravo para llegar son muchas revistas que tenemos que encontrar para llegar a ese nivel ahora donde carajo estaba la base era por acá no se ve nada tú con esta lluvia dónde estaba ahora voy acá me voy me caigo en el boquete vamos a matar a este pesado estamos a punto de subir de nivel también va no a punto pero tenemos ahí un cuarto ah claro no me rompas no me rompas mi que me costó hacerlo es eso ya que no se ve nada tú bueno no importa vamos a bajar la escalera bueno mi idea es revestir todo esto de esto y luego ir viendo ir reforzándolo y haciendo las cosas así que voy a ir poniendo y después les muestro cómo va quedando bueno gente más o menos más más o menos esta es mi idea yo tengo las paredes hechas de ahí tengo que obviamente reforzarlas como reforce primero las esquinas porque después si pones este lado ya no te deja reforzar más y obviamente vamos a poner una columna en el medio para que soporte el techo no sé si va a soportar o no pero vamos a poner no nos vamos a arriesgar a que se colapse todo y nada acá mi idea acá es ponerla la fragua entonces tenemos ahí sus cajas para poner cosas lo mismo acá con el banco de trabajo acá vamos a poner la fogata para cocinar nuestras comidas y después si falta lugar romperemos un bloque y le haremos lugar van a faltar más cajas seguramente si necesitamos también estación química que tenemos que dejarle un lugar lo más probable que lo deje por acá creo que ocupan cuatro de esas cosas creo bueno si no ocupan después veremos cómo solucionarlo y nada esto es lo que lo que estamos haciendo y ya subió nivel porque lo voy poniendo y lo voy mejorando a madera y después a adoquín entonces da mucho más experiencia por lo menos esa es la idea voy a seguir colocando seguir levantando y vamos como como vamos quedando bueno gente ya tenemos más o menos todo esto listo vamos a terminar de reforzar acá arriba quería terminar por lo menos el techo dejarlo ya de adoquín el siguiente tierra es hormigón simplificaron mucho el tema de los tier antes era dos de madera 2 de 2 de adoquines y 2 de hormigón todo simplificaron mucho ahora es un tier de cada uno y a la mierda y el último muy bien tenemos listo la parte de arriba que faltan abajo todavía no pero ya tenemos con su trampilla y nos falta mejorar todo esto todavía o sea se hace de noche acá adentro falta mejorar todo esto todavía así que ahí hay para un buen rato por lo menos ya de los de las esquinas y ya están todos hechos ya que no me van a quedar huecos vamos a ponerlo esto a su forma original ahí si yo saco este y este el de la esquina ya está ya está hecho las cuatro esquinas están hechas o si no esto te va si lo cerras todo después esto te queda en nada en una forma en una estructura y ya no lo puedes modificar así que nada ya tenemos todo esto listo vamos a son las 6 y 48 de la mañana se me pasó la hora vamos a ir a agarrar la el dinero que tengamos en envase y vamos a los vendedores señores nos vemos allá bueno gente llegamos ya el primer vendedor vamos a ver qué tiene este señor que no tiene pinta de tener un puto crisol no 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 tiene crisol y bueno vamos a ver qué revistas tiene por ahí tiene alguna que le podamos comprar chicos los cuchillos vamos a comprarle una sale 300 tiene compendio de herramientas esto que es de recolección esto me gusta vamos a comprarle le compramos las dos se vamos a comprar a las dos y nada más es lo único que tiene ese señor vamos a mirar que nos da chico de los cuchillos nada imagino obviamente y éstas dos tampoco nos da nada nada nos vamos al otro vendedor pasa que están uno en cada punta estamos acá ahora abajo nosotros estamos acá acá en hasta nuestra casa y ahora tenemos que ir hacia el norte hacia el otro vendedor así que nada gente me voy para la nieve nos veremos por allá bueno gente llegando al otro vendedor me entretuvo ahí y haciendo unas cositas y vamos a ver qué tiene esta mujer bueno decime que tenés un pinche crisol hermano hace meses favor una ropa no va a tener nada mod un bolsillo triple bolsillos armaduras casco de minero no tiene pinta que tenga un grisol este revistas ollas chunque debería estar acá y no está tiene comida armas mesa de trabajo tiene lo mismo que el otro relé y no y no no tiene no tiene compendio de herramientas revista explosiva armado hasta los dientes vamos a comprar esto herramientas de recolección tiene dos la compramos las dos y es lo que nos llevamos de acá es ahora nadie tiene el pinche crisol me cago bueno me voy para base y vemos que hacemos pero ya hacemos otra misión o seguimos con la construcción de nuestra base cita bueno gente estamos en el vendedor en el que está al lado de nuestra casa vamos a pedirle una misión vamos a pedirle un trabajo que tenemos infestación esto ya vimos lo que es y es bastante complicado no tenemos municiones como para meternos en este percal aunque pagan muy bien tenemos escopeta o podríamos hacer una escopeta de dos cañones y llevárnosla vamos a hacer vamos a hacer esta bueno gente vamos a activar esto esto puede salir muy bien o muy mal así que ah está abierta la puerta silencio ahí vienen todos caminando ahora ¡Suscríbete! 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 Bueno, nos llevamos un toque. Pero venían caminando, raro. Creí que iban a venir corriendo. Vamos a usar... Ah, me olvidé de recargar las vendas. Esto nos da 30. Vamos a llegar casi a tope. Hay que tener cuidado con la munición, eh. Y vamos a ir revisando el que encontramos. Arriba. Provista de comida. Podemos hacer tostada de salsa de atún. ¡Genial! ¡Sándwich! Bueno, vamos a tirar... Esto, el sándwich... Y nada más, ¿no? ¿Por acá? Parece que no. Ahí hay algo. Las cintas me vienen bien. Estos salieron de acá adentro, así que no creo que va a haber nadie ahora. Acá abajo, por lo menos. No debería haber nadie. Bien. Un par de revistas. ¿Listo qué es? Mejora el manejo de las armas. Interesante. Para hacer el mod de... Más revistas. Esto es puntas de flecha de hierro. Para hacer saetas no vienen bien. Un poco de polímero. Y nada más. Vamos a mirar esto. Esto es para el tema de hojas. Nada. Esto es para herramientas de recolección. Nada. Y para hacer el mod de fuego. Perfecto. Acomodamos un poquito. ¿Cómo estamos de hambre? No, estamos bien de hambre y de sed. Podríamos tomar, no sé, un agua de esas. Como tenemos el mod del purificador. No nos afecta en nada. Así que toca subir. Abajo no hay más nada. Ojo acá arriba, eh. Poco de puta. Poco de puta. Peral. Aja. ¡Suscríbete! No tiene manos. Bueno, tiene una. No, en serio. Una skrimmer ahora. No me puedo alejar de la casa. Me alejo de la casa. Joder, qué fea que está esa mujer. ¿200 zombis más? Otro soldado. Una señora por allá. Una señora por allá. 750 experiencias de los soldados. Creí que daban más. Ahí viene un señor obeso también. Venga, usted. No, otra más. ¡Suscríbete! Hmm. No, ¿otra en serio? Ay, madre mía. Bueno, última venda fue eso. No vemos vendas. Vamos a poner ahí los analgésicos. Por las dudas. La escopeta es una verga. Es un tiro y si te vienen muchos, reza. Reza para que no te maten. Tenemos un punto nomás ahí. Parece que falta solo uno. Ahí. Parece faltar solo uno. Está arriba. Ahí está. Opa. Oh. Creí que no había más. No, me encerré solo otra vez. Me encerró justo se levantó cuando... Justo se levantó. Bueno. Primera muerte. Era obvio. En algún momento íbamos a morir. En algún momento íbamos a morir. Cerca de la mochila. Y ahora estamos todos penalizados. La misión ya se terminó. La misión se terminó. Y nada, vamos a agarrar la mochila y vamos a volver a base. Porque te cancela la misión cuando morís. Madre mía, qué lástima. Ahora estamos súper penalizados por el tema de la muerte. Una lástima, ¿eh? Pero bueno. Qué base. Así son las cosas, señores. Voy a ir para base y... Nada. Hay que esperar ahora que nos pase el efecto de la penalización. Que... ¿Ahora? Tenemos esto. O no tengo penalización. Una deuda de experiencia. Ah. No, no, no. No te penaliza con... Como era en la alfa anterior. Que te penalizaba con niveles. Te bloqueaba, te bajaba un nivel de todo. Aparentemente no. Es como antes. Antes, antes. Antes no me acuerdo en qué alfa. Habían puesto esto. Que... Tengo que hacer este nivel de experiencia. Lo que está en rojo acá arriba de las armas. Cuando llego a ese nivel de experiencia. Se va la penalización. Pero perdimos la misión. Lamentablemente la perdimos. Es así. Es así. ¿Dónde quedó mi bicicleta acá? Bueno gente. Me iré para la base. Y veremos qué hacer. De la capacidad de hacerlo. Pero no sé. Así. Me iré para la base.